Señoras y señores, el aplauso fuerte para Tania Pandoja El aplauso de todos los peruanos para ella Tania, buenos días Buenos días, jóvenes Vámonos Vamos a cantar Cuando te fuiste a mí Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda tu valor Con las locas Que no sé si volver a ti Yo sé bien Estás arrepentido El tiempo te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde Para volver atrás Yo sé bien Que estás arrepentido Que el tiempo te ha hecho meditar Pero ya es muy tarde Para volver atrás Ya no, 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 no me busques Déjame vivir en paz Dale timba con sabor Oíste Arriba Perú Ya no, 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 Ay, ya me estás a mi lado, corazón Ay, pero en el alma no tengo soledad Seguro que no Vaya, chico contigo no quiero nada Vives en cero de mi vida triste Aparece otro querer y te fuiste, vaya Tania Pantoja, son de primera, de Perú Verde, que no quiero verte, solta más atrás Vierdete Ay, verde, que no quiero verte Vete de mi lado y vete allá Vete, que no quiero verte, solta más atrás Vierdete Caminito del Guaymaral Ay, si vos vos no me ven pasando, lloré Solta más atrás Vierdete Salta más atrás Vierdete Ay, pantera Salta más atrás Vierdete 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 Como el caminito derechito vend troll Salta más atrás ¡Vierdete Vierdete Samer I love you, lo quiero mucho Felices fiestas patria, señoras y señores Y qué honor para mí que he dicho estar acá en Lima Mañana en un día tan importante para ustedes, ahí nomás Felices fiestas patria Y pregunto, esta noche, ¿dónde están las mujeres solteras? Los chicos solteros Bien, pero ¿qué pasa? Cada vez que vengo hay más hombres solteros, ¿qué pasa? ¿Eh? Yo no sé por qué hoy Hoy me llamo un muchacho y tú sabes lo que le dije Oye, Zambito Como yo le dije, ese Zambito bonito Coge el caminito derech Repitan las mujeres, quiero oír ese corito Pero que como tú le dices, ese negrito bonito Ay, pero que tú, 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 tú Ok, pero A los hombres no se les puede dejar así tampoco Porque ellos no son malos, ellos son buenísimos Ellos son una basura, pero son buenos ¿Eh? Son unos desgraciados, pero son buenos ¿Eh? Ustedes tienen que decir, coge el caminito derechito mamita Quiero ver, quiero ver a los hombres Quiero ver a los hombres, quiero ver a los hombres A ver Coge el caminito derechito mamita Uno, dos, tres ¿Tú qué dices? Con el caminito derechito mamita Poco bruto eres Poco bruto eres ¿Eh? ¿Preparado? Como tú le dices a esa negrita bonita Que dicen los hombres, los veo flojitos No sirve A que de las mujeres sale mejor Mujeres Mujeres Vamos allá, vamos allá Bien duro Como tú le dices a ese negrito bonito Pero que como tú le dices a ese sampito bonito Todo el caminito derechito papito Ay, ay, repítelo otra vez Repíteme el corinto Todo el caminito derechito papito Llegaron los metales, camina Uno, dos, tres, arriba Todo el caminito derechito papito Y todo el mundo con la mano para arriba Yo soy el caminito derechito papito 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 Vámonos 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 Un aplauso de ustedes Vámonos Gracias